Se les presentó la estrategia que vamos a usar, la logística. Evidentemente es importante que todo el gabinete sepa cómo vamos a hacer para iniciar esta vacunación contra el COVID-19. Y creo que es importante el apoyo que nos han dado desde el gobernador y los ministros para que esto sea realmente efectivo y cumplamos con todas las normas de vacunación. Seguramente va a iniciar la semana que viene, están llegando las primeras dosis a la provincia, así que nosotros tenemos la logística trazada, se está bajando el lineamiento muy claro en las localidades del norte, en los valles y demás, así que bueno, esperamos que esto resulte ser positivo para todos. ¿Quiénes son las personas que se van a vacunar? Son personal de salud, las personas que tienen algún riesgo, que tienen entre 18 a 59 años, los mayores de 60 también se van a vacunar y los docentes, entraron los docentes dentro de la población objetivo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta vacunación es escalonada, que depende obviamente de la llegada del insumo de las vacunas y la idea de vacunar lo más pronto posible es que las personas que tienen más riesgo, ya sea por la profesión que tienen o porque tienen más riesgo de tener complicaciones con la COVID, es que al llegar la segunda ola estas personas estén inmunizadas. A lo largo de lo que va a ser vacunación contra la COVID vamos a tener diferentes tipos de vacunas. Ya sabemos todos que la primera que llega es la Sputnik V. Con esta vacuna iniciamos, lo que no significa que no vayamos a tener otras vacunas. El gobierno nacional está en convenio, de hecho tiene convenios con diferentes sistemas de adquisición o de compra de manera de asegurar la cantidad necesaria de vacunas para esta primera población objetivo y después posiblemente para ampliar la población a vacunar. En la primera instancia en Salta tenemos con docentes incluidos que entró finalmente 400.000 personas que deben recibir dos dosis, todas las vacunas son de dos dosis separadas por 21 días. Así que estamos hablando de 800.000 dosis de vacunas, sabemos que algunas tienen una conservación diferente a los que estamos acostumbrados y a las que usamos en calendario. Así que es una vacunación, una estrategia que presenta muchos desafíos, para lo cual obviamente estamos trabajando en forma mancomunada. Ministerio de Salud, todos los otros ministerios y también con fuerzas de seguridad, universidad, vamos a necesitar que la comunidad toda se involucre en esta vacunación. Gracias por ver el video.